Hoy no comencé el día con el pie derecho, se me acaba de destrozar el sustan, se me rompió el lip y el splitter. Entonces mi gente, pues ni modo, voy a tener que ver la manera ahorita como arrancarlo y podérmelo llevar atrás en la cajuela y en los asientos de atrás ya que está largo. Vean nada más el desmadre que hice por querer levantar el sustan a 160 millas por hora. ¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Qué onda amigos? Armando de Facebook, Instagram y YouTube. Y hoy es un nuevo video gente, así es. Hoy no comencé el día con el pie derecho, se me acaba de destrozar el sustan, se me rompió el lip y el splitter. Entonces mi gente, pues ni modo, voy a tener que ver la manera ahorita como arrancarlo y podérmelo llevar atrás en la cajuela y en los asientos de atrás ya que está largo. Vean nada más el desmadre que hice por querer levantar el sustan a 160 millas por hora. Vean nomás, se me cayó el lip delantero con el splitter. Como pueden ver se arrancó todo, pero esta pieza en la tolva abajo me sirve y me sirve esta. Esta ya no me sirve, esta ya está rota, ya no sirve para nada. Pero como quitar este tornillito de aquí, se alcanza a ver, no se se alcanza a ver un poquito ahí. Es un dado, creo que es como 8, un dado 8. Voy a ver la manera como arrancarlo. Y pues estéticamente, pues está bien. Ya tenía rato sin sacarlo, vean trae esos detallitos. Aquí le metí un madrazo con el Corvette. Trae esos detallitos, ya sé que mucha gente ha dicho, y el sustan, y el sustan. Vean aquí está el sustan mi gente, pero pues, ni modo, son cosas que pasan. Vean aquí también trae esos detallitos. Aquí pues está un poco más agarrado. Miren, se salió la defensa. A su madre. Vamos a acomodarla, a ver si entra. Ay, solito la agarró, eh. Solito como, si vieron que como que la agarró solito. Tengo que ajustar bien esta defensa, si no, voy a salir volando. Ahí quedó maciza. A ver acá. Acá, me siente, pues más o menos maciza. Ocupo de macizarlo bien mi gente. Pues ahorita iba rumbo a Ensenada. Y pues me pasó esta desgracia. Todavía me faltan varios kilómetros para llegar. Y pues, ni modo, yo digo que voy a ver con qué, con qué saco de la cajuela para sacar queso. Y, ni modo, es parte del show, es parte de la velocidad. Mira, no tienes nada, nomás los silenciadores de Corbex. No traigo nada, un poco, como un puchillito o algo. Vean, estas eran de, eran del, del Mustang. A ver, por acá. Tampoco no traigo nada. La voy a tener que arrancar, a ver cómo la arranco. Ay, sí, muchos carros, muchos carros y no traes herramientas. Sí, mi gente, pero no pensé que iba a pasar esta desgracia, yo sé. Moraleja, siempre hay que estar al 100 con los carros, hay que traer herramienta. Uno nunca sabe cuándo pasa una desgracia. Lo bueno que no pasa mayores. Y pues, bueno, vamos a ver qué puedo hacer. Ya que la arranco, yo voy a seguir grabando, mi gente. Bueno, mi gente, la tolva también se la, se la, se la, se la jaló. Ahora sí que el sustan anda bien jalado, ni pedo. Jalo la tolva y la madrid toda. Por el peso que trae aquí, trae jalando la tolva. Pero pues, guau. Y pedo, lo voy a tener que. A huevo, sí pude. Sí pude. Ven aquí, en cuanto a un clip. También lo voy a tener que arrancar. De la tolva. Ahí está. Pero vean, la tolva quedó colgando aquí, bien horrible. Ahí la voy a sostener. Me la voy a llevar así, calmada. No, madre. Ya la tolva no sirve para mi madre. Nunca lo manejo. Y cuando lo manejo, miren. Es lo de espadro. Pero bueno. Así quedó por abajo. Como que ya era el destino, ¿no? ¿Qué teme? Dios señor, no sé de dónde salió. Vean allá. Me dicen que tú eres güey. Sí, tú la querías aquí llevar en el carro. Y yo así. No sé si se alcanzó a grabar. Pero pensé que me lo quería robar el güey. Voy a meter esto en la caguela. Me sacó un susto. Ya me sacó un susto. Me sacó un susto el susto. Y aparte me sacó un susto el sello. Dije, te voy a llevar mi carro. Se lo iba a agarrar madrasa. Se lo quería robar. Voy a meter esto aquí. Ay, por qué. Por qué. Vean mis manos. Me estoy ensuciando. Valeo madre mi carro. Casi se roban el carro. Literal. Y estoy aquí en riesgo de que me vayan a pasar algo con los carros. Vean, güey. Hacer los asientos para poder meter bien. Ahí está. Entro. Cierro. Lo siento. De hecho, aquí miren. Está tan cerrado en correr acá. Está suelto esto también. Le hace falta meterle mucho amor al carro. Vean, aquí está suelto. Yo digo. Que esta merita otro color para el carro. Ustedes comenten. Esta merita otro color o no. Porque vean como está aquí ya. Lo bombeo. Hay que pintar con las llantas, amigo. Cámbialas. Son las. Las MSF. O algo así. MRF. Me resbalo más. Pinche gracioso, ¿verdad? Es lo mejor que cuando te pasen las desgracias. Sonrías. Porque pues. De qué sirve llorar, ¿verdad? Voy a ver si puedo seguir arreglando la tolva. Nada. La tolva no se va a salvar para ni madre. Me la voy a llevar. Cualquier cosa otra que pase. Pues ahí lo voy a estar grabando, mi gente. Y como pueden ver. Ya no va a combinar el estribo. Con el lip. Vean como se ve. Ya se ve pelón. Y acá. Se cayeron unas. Se cayó el cable. El cable de las leds. Ahorita lo voy a amarrar por aquí. A ver qué. Lo voy a amarrar por. Por ahí mero. Imagínense que vengo en un carro y me. No, no, no. Estamos muertos aquí. Y pues así fue como quedamos. Con todo el lip. El splitter. Aquí adentro. Vean todo achilillado. Hay que hacer buenos jales, Jera. Hay que hacer buenos jales. Los chilillos no nos salvaron en esta ocasión. De hecho ahí se ve todo el bondo. Y pues bueno. Lo vamos a llevar así. Y ahorita vamos a hacer una pequeña parada. Porque si no vienen. Nos van a remangar acá los trailers. Pues mi gente. Así fue como quedó su tank. Vean como se ve. Ya sin lip. Se mira bien pelón. Lo bueno es que todavía sigue prendiendo la led. Ahorita ya me acerqué a una gasolinera. Ya lo chequé. Y al parecer. ¿Qué creen que fue lo que tronó? La tolva salió volando. Ya no tenemos tolva. Literal. Ya no tenemos tolva. Aquí pues. Esta parte de aquí está agarrada con parte de tolva. O sea se pudo haber venido todo esto. Y pudo haber arrancado la defensa. O sea. La jalada que tuvo fue fuerte. Que lo separó de la parrilla. A ver acá. Sigue macizo. Sigue macizo. O sea. Ahorita la voy a otro ojale. Y espero yo. Y pues. No vaya a pasar. Peor. ¿No? Bueno. Les voy a contar un poquito. Y el contexto. De qué fue lo que pasó. Venía jugando carreras con una RAM. Una TRX. Entonces. Cuando yo iba como a 140 millas. Más o menos. 150. Nomás escuchó un fuerte golpe. TRAS. Y yo dije. Puta. Dije. Atropellé un perro o algo. ¿No? Pero no. ¿Cuál fue mi lift? Que mi lift. Por cierto. Ya estaba malo. Mi lift ya estaba un poco suelto. Estaba un poco roto. Obviamente con el aire. Pues lo que hizo la fuerza del aire. Fue bajarlo. Y pues con la velocidad. Lo bueno que no salió volando por completo. Porque dos piezas de ahí me sirven. Entonces. Lo bueno. Sustank. Un 10 por ti. Aguantaste el madrazo. Y pues bueno. Ahorita. Pues me lo voy a llevar. Voy a llegar a mi destino. Ensenada. Y cualquier cosa voy a seguir grabando. Si la defensa sale volando. Los focos y todo. Voy a seguir grabando. Que esperemos. Y no pase eso. También mi gente. Hay que meterle amor también al Sustank. No nomás al Corvette. Le tengo que meter otras. Otros seguros al cofre. Porque vean estos. Ya salieron volando. Trae sus detalles. Pero sé que lo puedo dejar al 100. Vean acá también. Ocupa otra carrocería. Ocupa dejarlo bien. Pero me motiva. Me motiva. A dejar el carrito. Al 100. Así que. Todavía no te olvidamos mi niño. Te queremos. Todos te queremos. Comenten. Hashtag Sustank. Te amamos. No. Este. A lo mejor no es la mejor resolución. Ya que no. El sol. El ruido. Posiblemente. Dos, tres segundos. Mucho ruido. Pero. Quiero acelerarlo. Y quiero que ustedes. Escuchen. Se escucha algo raro. Y. Que. Enwar. Las ruidos. Al Un ruido. Ustedes. Pו�neras llegaron a escucharme. Un ruido. Exagerado. Ahorita ya pues todo salió volando, ni modo que suene algo va, pues todo salió volando, casi casi me ignoró, me falta que salía volando la defensa en los ojos, pero no, Airen, gracias a Dios, estamos bien, vamos a salvo, y pues, bueno, vamos a ir por nuestro destino, y pues sonrían, así con las manos que le pasen, o sea, literal, que pueden hacer, ya pasó, de nada, sin renojarte, sigue con, yo venía con toda la vibra, venía bailando, venía feliz, venía jugando carreras, venía disfrutando el carro, porque tenía mucho tiempo para manejarlo, y pues a veces pasan, estas cosas, y pues a lo mejor eso, yo lo veo como una señal de, wey, no me abandones, yo comencé contigo en el canal, méteme a mí también amor y cariño, ¿no? Lo veo de esa manera, puede haber mil maneras más de que lo pueda ver, y tiene razón, ya el Mustang se estaba, el Brax se estaba quemando, le faltan muchos detalles, está todo pulveado, o sea, la neta lo quiere un chingo este carro, es el carro que más quiero de todos mis carros, pero pues, a veces uno se emociona, o se debe ir por la más velocidad, o lo que sea, entonces vamos a meterle también cariño al Mustang, espero y apoyo, mucho la serie del Mustang, ¿por qué? porque le vamos a estar metiendo modificaciones muy perras, cambio de grab, cambio de rines, con color de rines, todo lo sé, pero le vamos a dejar otro estilo completamente, y lo quiero que vea, mira, me gusta de esta cariño, no sé yo, madre, hay que hacerlo, otra versión chingona, hay que darle vida de nuevo, y ahora sí, vamos a disfrutarlo como debe de ser, pero ahí no salgan volando las listas, que quiera, tú no entiendes, sí, no entiendo, y que vale más buen momento y, mi gente, ya estoy aquí en la casa, después de un mes y diez días, volví a grabar este video, mi gente, así es, este video lo hice en dos partes, ya que, la verdad, el Mustang, desde que me pasó la tragedia hace más de un mes, no lo quise mover, ahí lo tengo abandonado, ahorita se los voy a enseñar, lo tengo abandonado, todo sucio, también el BMW se me explotó una llanta, a la Raptor las X le empezaron a fallar, el Corvette también le empezó a fallar una manguera, empezaron a salir muchos problemas tras problemas en todo el transcurso de este mes, del 12 de septiembre, hasta ahorita que estoy grabando, que creo que es 12 de septiembre si no me equivoco, la verdad es que si estoy un poco aguitado o triste porque digo wey ya tienes los carros de tus sueños y están sale y sale y sale fallas, imagínense ustedes que tienen un carro y apenas pueden con un carro que la llanta, que un clavo, que el cambio de aceite, que las bujías, que las bobinas, que los inyectores, que los empaques, bla 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 y dices wey ya no puedo, ahora imagínense 5 carros que debes estar manteniendo, o sea yo cuando dije quiero tener esos 5 carros, nunca me puse a pensar en el mantenimiento, que iban a tener, entonces se me va mucho dinero en los arreglos que le voy dando al carro y a veces digo ni siquiera está bien que los grabe, porque porque no es interesante, ay si vamos al taller a hacerle un cambio de aceite a mi BMW, no pues o sea no es tan interesante, eso si el BMW se le hace el cambio de aceite un poco diferente, pero no es como que interesante hacer un cambio de aceite, bueno el punto de todo esto y la lección que aprendí si siento yo que este año 2022, que ya tengo los 5 carros y el C8 que tengo en San Diego, que después les voy a decir que fue lo que pasó con él, tengo como moraleja que la felicidad no se basa en lo material, la felicidad está en ti mismo y la verdad lo he aprendido y lo he superado siento yo, haciendo ejercicio, ¿por qué? porque ni teniendo todos los carros que ustedes están viendo no me sentía feliz, y decía wey ¿qué me falta? y me sentía perezoso y me sentía sin ganas de hacer nada y ahorita que ya tengo 2 semanas y media volviendo al gimnasio, pues empiezo a sentirme energético, me empiezo a sentir feliz, me hago mis comidas y todo y pues la verdad hasta siento yo que hago más a gusto los videos, el punto de todo esto mi gente es que no se maten tanto en querer comprar el carro de sus sueños si no lo vas a disfrutar, disfruta el proceso, está muy chingón disfruta el proceso, decir ya tengo mis 100 dolaritos ahorrados, mis 1000 dolaritos, mis 3000 dolaritos, ve disfrutando ese proceso, cuando tengas el carro vas a disfrutarlo al 100, ya después véndelo y te compras otro, pero disfruta cada momento y con las personas que estás, si en serio yo cuando tuve mi Mustang por primera vez, todavía cuando comencé a hacer videos en el canal, dije cuando tenga mi Mustang voy a ser la persona más feliz del mundo, mi Mustang GT, el motor coyote que obviamente cuando uno quiere un carro en cuanto lo ve en las calles es como que, hey va mi carro, hey ya casi tengo mi carro y pues no se emociona, y dije cuando yo lo tenga voy a ser la persona más feliz del mundo, y mi mamá me escuchó cuando dije eso y me dijo, no, la felicidad no se va a hacer en un carro, y yo no, mamá si voy a ser bien feliz que no sé qué, para saber que después se te va a pasar, y sí, sí me pasó, después del Mustang compré la Gran Cherokee, después de la Gran Cherokee creo que compré el Corvette, y después el BMW, y después la Raptor, luego el C8, y digo, realmente los necesitaba, pero lo hice más que nada para demostrarme a mí mismo que sí pude, que un lavaplatos y un albañil pudo comprarse los carros de sueño, y obviamente voy por otros carros más chingones, pero ya estoy consciente de lo que estoy haciendo, y estoy consciente de cada momento que estoy en ellos, y lo disfruto, y créeme que lo disfruto mucho mejor con mis amigos que solo, porque también cuando está uno solo, la verdad es que se siente, como la palabra lo dice, ¿no? Solo. Entonces ahorita mi gente, espero y les haya servido de algo esta pequeña anécdota, o esto pequeño que aprendí yo a lo mejor en el 2022, que digo, güey ya tengo todo en mi garage, no lo he enseñado por cierto todos juntos, pero digo, ¿y ahora qué? ¿y ahora qué sigue? Ok, ponte, no sé, a un negocio, no, ponte, no sé, a emprender algo, y digo, ¿y después qué? Obviamente vas a tener tu fuente de ingresos, pero ¿después qué? Y así te lo vas a pasar, esperando, esperando, con ansias, a ver qué más llega, pero no disfrutas, debes disfrutar cada momento, así estés, no sé, limpiando los trastes, disfrútalo. ¿Por qué? Porque estás con tu familia, ¿por qué? Porque estás entero, porque tienes salud. Disfruta todo eso, gente que ni siquiera se puede parar en la cama. Entonces, este video es más que nada, pues, motivacional, mi gente. Ya saben, yo soy Geraboy, y un consejo yo les doy, y es el consejo que les puedo dar antes de que cierre ya este 2022, ¿por qué? Porque se pasó súper rápido, y pues bueno, me imagino que él le decía, Geraboy, ya enséñanos el Mustang, que es lo que nos interesa, y no. No se trata de eso, no se trata de los carros, créanme que esto que les estoy diciendo, estas palabras me están saliendo del corazón, y estoy siendo súper sincero con ustedes, ya que ahorita, la verdad, estoy en un estado de ánimo, pues, feliz, a gusto, y que me di cuenta de cosas, y que me di cuenta temprano de estas cosas, y se lo estoy diciendo a ustedes, para que después no se les haga tarde, se les pasen los años, y digo, güey, no disfruté nada. Miren, como ustedes pueden ver, también otra cosa, es mi placa del millón de suscriptores, mi placa de 100 mil suscriptores. Yo, cuando yo miraba a youtubers, yo decía, yo quiero tener un stand así, con carritos, le voy a poner esas cositas, y voy a ser feliz. Yo, cuando llegué a la placa del millón de suscriptores, les voy a hacer una pregunta, ¿ustedes creen que llegar a la placa del millón de suscriptores es llegar al éxito? No, no es llegar al éxito, mi gente. Cuando llegué a la placa del millón de suscriptores, fue cuando más triste me sentí. Digo, ok, ya la tuve. ¿Por qué me sentí triste? Porque dije, ¿ahora qué sigue? Vamos por la de 10 millones. Uf, faltó un chingo, dirían ustedes, ¿no? Pero sí voy por esa placa de 10 millones, y de mí se acuerdan. Pero después de la de 10 millones, ¿qué sigue? La derrubí 50 millones. Y así te la vas a pasar. Pero del proceso de la de 100 mil al millón, díganme si lo disfruté. Claro que lo disfruté. Pero hubo momentos en que me estanqué tanto, que ya no disfruté nada. Y bueno, se los voy a demostrar a ustedes ahorita, para que ustedes se den cuenta, que los carros y las cosas materiales, no es todo. Ahorita creo que no tengo luz. Ignoren mi puerta. Después cuando te veo otra casita más bonita, pero ahorita es lo que hay. Como pueden ver, aquí tengo el sustain sin su lip. Ahorita llovió y se ve más limpiecito. Pero estaba polviadísimo. Polviadísimo. De hecho, ahí creo que se alcanza a ver. Vean los rines como lo tengo. De acá como lo tengo todo abandonado. Y ya, se les está levantando el brad. Está ahí su tirita. Por acá. Ya le di un llegue por aquí. Los rines todos lucios. En pocas palabras, está todo puerto. Y el BMW no se diga. También el BMW, aquí lo tengo mi gente. Vean la llanta. Toda aplastada. Esta llanta, pues la mañana no se va a salvar. Ahí está. Síganme, ministra. Como jera voy oficial. Vean cómo quedó la llanta. Quedó hecha. Pues ahora sí que toda la tritura. Ah, ¿no? También. Vean cómo le di en tu mouse era el estribo. Y pues acá está hablando del logo también abandonado. Y han de decir ustedes. Yo si fuera tú, jera, y tuviera estos dos carros, yo soy la persona más feliz del mundo. Así tengas millones. Tienes millones, pero no lo disfrutes si no estás establemente bien. Con las personas que quieres. Te vas a sentir solo y miserable. En serio. Y no lo digo porque me he sentido así. Simplemente a veces me he sentido solo. Y son cosas que a veces no digo porque son cosas personales. Y digo, se tendría que decirlo, no tendría que decirlo. Pero yo soy una persona así, yo todo digo. Pero excepto esto. Esto no lo digo que a veces me siento solo. O triste. O que yo vivo solo en una casa de dos pisos. Y es como que nomás se la pasa a veces conmigo el Miguelón. Que pues ahí si estás viendo el video, saludazos. Con el retic, el que medita. Estas son las tres bajas con las que más estoy. Y pues con ustedes, ¿no? Entonces, pues voy a tratar de hacer los videos un poco más emotivos. De que realmente conozcan a Aljera que hace los videos. No a Aljera que los está entreteniendo, enseñándole los carros y todo eso. Sí lo voy a seguir haciendo. Pero de una manera más natural, siento yo. De una manera más transparente. De que ya lo miro de otra manera todo. Ya no lo veo que, uy, son solo carros, modificaciones y carreras. Ahora son carros, modificaciones y carreras. Experimentas sociales, bromas y disfrutarlas. Entonces, les voy a venir con un contenido mucho mejor. Y pues obviamente cualquier cosita que me pase, pues ustedes lo van a estar sabiendo. Ahorita pues me están pasando estas cosas. Pero yo sé que no hay mal que por bien no venga. Y pues bueno, muchísimas gracias por tu apoyo. Llevamos un millón, ciento, ciento treinta, ciento cuarenta mis suscriptores. En serio, cada persona que está ahí en todos los videos. En serio, muchísimas gracias. Cuando me etiquetan, me lo mandan a Instagram. Y dicen, mira, ya fui el primero en ver el video, el primero en comentar. En serio, muchas gracias a todas esas personas. Les agradezco muchísimo. Porque gracias a ustedes, soy quien soy ahorita. Y no soy un lavaplatos o una fañilquera. En serio, se los agradezco muchísimo. Y ay, ya era mi nueva sonrisa. Si no me sigues en Instagram, pues me pusieron una nueva sonrisa. Que después los vistes bien blancos. Y pues obviamente les quiero tener una buena imagen a ustedes cada vez que miren. Pues bueno, saludos a todos. En serio, a todos, así tengas dos años, veinte años, treinta años, quince, mil años, cien años, cincuenta, sesenta, cuarenta años, treinta, no sé. Saludos y pues lucha por tus sueños. Aquí tienes un ejemplo hecho y derecho de que si lo crees, lo creas. Y pues vamos a seguirle para adelante. No sé qué es lo que vaya a pasar con los carros. La verdad, lo más seguro es que los voy a vender. Me voy a quedar creo que con más con la Raptor y el Corvette. Y luego les voy a explicar qué pasó con el C8. Pero ahorita creo que se va el Mustang. Se va el BMW. Por si sabes de alguien que esté interesado, se van a vender. Yo creo que el BMW lo voy a vender en veinticinco mil, que es como medio millón. Y el Mustang lo voy a vender como en seiscientos mil o seis... No, creo que más, como creo que vale más. Como seiscientos, seiscientos cincuenta mil más o menos. Depende, son americanos. Entonces los voy a vender en Estados Unidos. Entonces el BMW se viera como en veinticinco. Y el Mustang a lo mejor en treinta. Más o menos. Entonces si hay alguien interesado en quererlos comprar, pues manden un mensaje. Porque se van a vender. También la Grand Cherokee está a la venta. Se lo voy a dar como en doce. Y el Corvette lo voy a dar en cincuenta. Como en un millón. Así que si están interesados, pues mándenme DM. Y pues se los enseño y todo. Y pues se van a la venta. ¿Por qué? Porque se vienen otras cosas. Ahorita una prioridad que estoy buscando es otra casa. Comprar mi casa. Cosa que pues estoy rentando. Y la Raptor pues la estoy pagando. O sea, no la puedo vender. Y ya después van a saber qué rollo con el C8. Así que pues mi gente. Les estoy dando súper transparente. Estoy dando precios. Estoy dando todo. Y estoy diciendo cómo están las cosas ahorita. La situación. Así que mi gente. Me voy a esperar este video. Ya es mucha plática. Pero créanme que todo esto que he logrado. Creo que ha sido en más de ocho años. O sí, más o menos. Comenzó los dieciocho. 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 8 años. Ya casi nueve años. Y pues no es tan fácil. Pero pues lo pude lograr. Así que se vienen cosas mucho más chingonas. También el BMW se puede cambiar por un Can-Am. Doble plaza. Cuatro plazas. Y de preferencia que tenga pues remolque. Si estás también interesado. Pues mándame un DM. Así que ya saben. Yo sé que lo voy. Y aquí nos vemos. Bien. ¡Halaz!